Las plantaciones de café del país se vieron gravemente afectadas en el 2012 por una conocida plaga llamada la arroya, que perjudica las cosechas para este año ya que las condiciones en las que crece el grano son deficientes. Y aunque esta enfermedad no es nueva en los cafetales, causa gran preocupación ya que son más de 30 mil las hectáreas perjudicadas y agricultores de 7 zonas sufren pérdidas millonarias. Solo en Pérez Celedón se estima más de 8 mil productores afectados para lo que ya las autoridades toman acciones. Lo primero que estamos haciendo es conformando comités locales, tanto en Pérez Celedón como en Cotobrus. Y los comités locales están conformados por organizaciones, firmas beneficiadoras que tienen relación directa con productores y el proceso de café. Porque ellos además se conocen a sí mismos y saben quién está verdaderamente afectado y quién no. Pero el gran cuestionamiento sería un posible aumento en el precio del café que compramos los consumidores. Y aunque aún no indican el porcentaje, el incremento en el producto sí sería una realidad. Sin lugar a dudas en un mercado tan volátil como es el del café, que depende mucho de la oferta y la demanda, al disminuir la oferta pues entonces probablemente haya un aumento en el precio. Pero son condiciones que nosotros no podemos vaticinar anticipadamente. El precio del kilo del café actualmente en los supermercados ronda los 2 mil y 3 mil colones según la marca que consuma. Se espera que la próxima semana el gobierno firme un decreto de emergencia para sobrellevar la situación.